Bueno, aquí les traigo el siguiente ejercicio que comúnmente aparece en los ejercicios de las olimpiadas matemáticas. Bueno, el ejercicio dice de la siguiente manera. Dado el triángulo equilátero ABC y dado el radio R de las tres circunferencias de mayor tamaño e iguales inscritas en él. Los lados del triángulo miden 2X. Expresar X en términos de R. Bueno, aquí lo interesante es poder comprender, por ejemplo, que estas circunferencias que nosotros vemos aquí, se inscriben en este triángulo solamente al poder encontrar el centro. Este centro. Este centro. ¿Cómo se encuentra este centro? Bueno, se marca por la mitad. Cada uno de los lados. Esta es la mitad de BC, esta es la mitad de AD y esta es la mitad de AC. Y trazar una línea que biseque cada uno de sus ángulos. Entonces podremos encontrar su centro. Por lo tanto podrán haber tres cuadrados. Uno, dos y tres. Los cuales serán exactamente iguales. Lo que quiere decir que si inscribimos una circunferencia en cada uno de esos cuadrados serán idénticas y serán de mayor tamaño porque no hay manera de inscribir tener tres circunferencias en este triángulo y que sean más grandes. Para poder resolver este ejercicio nos basaremos entonces en los puntos que nos dan el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto O. Nos dan esta distancia que es 2X. Por lo tanto, la distancia de aquí a aquí es X porque este punto está a la mitad de AB. Bueno, el punto O es este punto, el centro o el punto donde se intersectan las tres líneas que bisecan nuestros ángulos. Entonces, trabajaremos con este lado. Dado que todas las circunferencias son iguales, da igual trabajar con esta. Circunferencia con esta o con esta. Entonces nosotros trabajaremos con la de este lado. Y trabajaremos con este triángulo, el ADO, para poder expresar X en términos de R. Bueno, además en este ejercicio nos dan una nota. Nos están diciendo que la tangente de 30 grados es la raíz cuadrada de 3 sobre 3. Es una fórmula que nos están dando, la cual utilizaremos. La tangente de 30 grados es algo que uno debe de sabérselo de memoria. Así como el seno de 30 grados, el coseno de 30 grados, son cosas que ya están dadas en tablas y que uno debe de sabérselas de memoria. Pero en este ejercicio ha sido dado. Entonces, se trabajará, como les vengo diciendo, con este triángulo, el triángulo ADO, el cual lo tengo expresado aquí, ADO. Sabemos que la distancia de este centro a el punto donde se intersecta la circunferencia con esta línea es R. Y sabemos que es un ángulo rectángulo el que se forma. ¿Por qué? Porque toda línea que intersecta una circunferencia en un punto, lo que logra es un ángulo recto con respecto a su radio. Lo mismo aquí. La línea R, bueno, esta línea DC que intersecta a la circunferencia en este punto, tiene un ángulo recto con respecto a su radio. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve? Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve? Para poder resolver este ejercicio, nosotros definiremos ciertas distancias. Por ejemplo, diremos que la distancia entre DIO es H, que la distancia entre A y O es A, que la distancia entre A y este punto que está aquí es X', que la distancia entre O y este otro punto que está aquí es H2', que la distancia desde el punto 0 hasta este punto es A' y que la distancia entre A y este punto es A'. Este triángulo, tal y como está, lo hemos sacado de este triángulo. ¿Verdad? Entonces, de este triángulo sale este triángulo y de este mismo triángulo salen los siguientes dos triángulos. Por ejemplo, X' X', A' A' y R. Así que este triángulo que está aquí es este. R, R, H2', H2', A2', A2'. Este triángulo es este triángulo. Y esto lo utilizaremos, pues, para poder resolver el ejercicio. Aquí, aquí están los dos pasos, los tres pasos, perdón, en los que se resuelve el ejercicio. Es muy sencillo. Bueno, se comienza de la siguiente manera. Ahora, se comienza de la siguiente manera. Y es que la distancia X de A a D, ¿verdad?, es igual a la distancia R más la distancia X'. Entonces, despejamos para R y obtenemos que R es igual a X y pasamos X' al otro lado con signo negativo. Lo pasamos a restar y queda que R es igual a X menos X'. Bueno, ahora lo único que necesitamos nosotros es tener X' en términos de R o en términos de X. Y, ¿cómo lo logramos? Con la siguiente fórmula. Pues que la tangente de 30 grados para todo ángulo es la raíz cuadrada de 3 sobre 3. Entonces, utilizaremos este triángulo. Utilizaremos este triángulo. La tangente de este triángulo es su opuesto entre la adyacente. Es R entre X'. La tangente de 30 grados en este triángulo es R sobre X'. Entonces, despejamos para X'. Lo mandamos a este lado a multiplicar, ¿verdad? Queda que X' a este lado es igual a R. Y mandamos esta expresión, bueno, mandamos el 3, lo mandamos a multiplicar, como está aquí. La raíz cuadrada de 3 la mandamos a restar, como está aquí. De lo que nos queda que X' es 3 sobre la raíz cuadrada de 3 por R. Bueno, teniendo esto en cuenta, solo nos queda sustituir en esta fórmula, esta. Nos queda que R es igual a X, tal y como está aquí, menos X'. Pero X' es 3 sobre la raíz cuadrada de 3 por R. Aquí está, que R es igual a X, menos 3 sobre la raíz cuadrada de 3 sobre R. Entonces, es sencillo, solo nos queda despejar la X. X es igual a R. Y esta expresión la mandamos a sumar. X es igual a R, más 3 sobre la raíz cuadrada de 3, R. Así se resuelve este ejercicio. Bueno, este ejercicio, bueno, la clave está en poder entender que los 3 círculos son iguales, que se forman 3 cuadrados idénticos. Así que podemos trabajar con este lado. Trabajaremos, por lo tanto, con este triángulo que está aquí. Es importante también conocer la regla de la que yo les estoy hablando. Que una línea que es intersectada en un punto de una circunferencia siempre será, siempre hará un ángulo recto con el radio que intersecta también en ese mismo punto. Por lo tanto, así pude encontrar este triángulo rectángulo y este otro triángulo rectángulo, el cual los utilicé en la fórmula de tangente de 30 grados. Para poder resolver el ejercicio.